45. Niños de 5 años con exantema en tronco y extremidades, al examen vesículas, costras, macula, papula y drotosas. Doctores, cuando tengan una pregunta de pediatría, en la cual vean que te preguntan exantema, ¿ya? Fácil, ¿ah? Si dicen exantema por vesículas, y así te digan que tiene otras cosas, si te dicen vesícula, doctor, eso es varicela, no hay vuelta que darle. Si dicen máculo popular eritematoso, eso es sarampión, rubiola, primeras opciones, ¿ah? Sarampión o rubiola. También otra opción es eritema, eritema infeccioso, es otra opción, ¿ya? Pero primero piensan en sarampión, luego en rubiola, ¿ya? Si dicen máculo popular rosado, eso es exantema súbito, también conocido como rociola. Si dicen micropapular, ah, eso es escarlatina, ¿ya? Muy bien. En este caso, por ser vesículas, ¿quién tenemos ahí? A la varicela, pues. ¿Quién lo causa la varicela? El virus herpes humano tipo 3, también conocido como virus de la varicela zóster, ¿correcto? Recuerda que la complicación más frecuente de la varicela, ¿cuál es? La sobreinfección, complicación más frecuente, sobreinfección. ¿Y quién tenemos ahí? Impético, ¿no? Sobreinfección en la piel. Muy bien. Listo. Recuerda que esta varicela puede tener vacuna y se aplica a los 12 meses, ¿ya? Y no está dentro del esquema de vacunación, en por si acaso. ¿Correcto? Doctor, ¿en la clínica qué podemos tener? Vesículas, costras, ¿no? Este, no te olvides, signo de gota de rocío, gota de rocío, ¿no? Pleomorfismo regional, pleomorfismo regional, ¿no? Que es tener diferentes estadios de una misma, de la lesión, de una región del cuerpo, ¿no? Cuatro y seis. Varón de 23 años con pápulas en frente y nariz que remiten espontáneamente. ¿Cuál es el diagnóstico? Si me hubieran dicho que se afecta con el sol, que se ponen rojitos los cachetes, eso yo pensaría en rosácea. Pero me hablan de frente y nariz, con papulitas. Eso es acné vulgar. Acné vulgar. Recuerda que cuando el acné vulgar, cuando ésta se conglobera, ¿no? Cuando son formas moderadas y comienzan a conglomerarse, ¿sabes? Conglobata, ¿no? Conglobata. Cuando hay formas severas, cuando dan clínica, cuando tú ves que dan clínica sistémica, fiebre, malestar general, eso, doctor, es fulminans. Fulminans, ¿ya? Muy bien, para las formas leves, que son los papulitas, el manejo es tópico, ¿correcto? Cuando nos dan conglobata, el manejo es bioral, triotonina, ¿no? Y cuando es fulminans, puedes dar corticoide. Ya la última opción, corticoide. 47. ¿Cuál de los siguientes suprime la secreción de glucagón? Ah, obviamente también tienes que dar antibióticos acá, ¿no? ¿Cuál de los siguientes suprime la secreción de glucagón? ¿No? Ahí tenemos, vamos a marcar acá, corticoides. ¿Cuál de hemocondiosis presenta arrografía y con un infiltrado vivasal, ¿no? Recuerda, la hemocondiosis puede ser por silicosis, por avestosepirelosis, ¿no? Cuando es silicosis, imágenes redondeadas, ¿ya? Imágenes redondeadas, más que todo en lóbulos superiores. En cambio, cuando es asbestosis, se da opacidades, ¿no? Lineales. Más que todo en lóbulos inferiores, ¿ya? O sea, en bases, ¿no? Y cuando es virelosis, da un patrón retículo, patrón retículo nodular. Entonces, le dicen de infiltrado bilateral basal, globos inferiores, avestosis. Cuarenta y nueve. Con respecto al RCP en lactantes, ahí está, ¿no? Yo le dije, no sé por qué me late que este año, ¿nenán? Nunca ha venido, ¿ah? Este año, ¿nenán? Va a venir RCP en pediatría. Nunca ha venido. Dicho y hecho, vino. Mira para que veas, a medio brujo soy. Bueno. Respecto al RCP en lactantes, menor de un año. Podemos ver el siguiente. ¿Dónde tengo que hacer las compresiones? Te están preguntando sobre las compresiones. En realidad, la mejor respuesta sería la siguiente, doctores. Según la guía de RCP 2015, por si acaso, es la última publicada, ¿ya? Es en la mitad inferior del esternón. Esa es la clave. La mitad inferior del esternón. Pero no hay clave, ¿no? ¿Cuál sería la más relacionada? Ahora también, ¿cómo hago yo? ¿Con talón? ¿Con dedos? ¿Con dos dedos? ¿O luego con las dos manos? Eso va a depender. Si tienes dos reanimadores, tienes que hacerlo con las dos manos. Si luego tengo un reanimador, tienes que hacerlo con los dos dedos. ¿Ya? Muy bien. Bueno. Acá lo mejor sería la letra C. Realizar dos manos sobre tercio y medio del esternón. Bueno. En línea intermabiliar, ¿no? Sería la mejor clave. ¿Ya? Pero recuerda estos datos que te he dicho. Muy bien. 50. Mujer indigente con 5 años. Consangrado. Con mal olor por genitales. Listo, doctores. Mujer. Añosa. Bueno, por 5 años, ¿no? Consangrado mal olor. Un poco más te van a decir. Sangrado. Si te mencionan a ti. Sangrado poscoital. Pensar en cáncer de cervix. También, ¿no? Bueno. Y acá está el diagnóstico. Cáncer de cervix tiene... Cuando tenía 25 años fue violada y no acudió a ningún control médico. ¿Cuál es el factor más importante? ¿Cuál es el factor más importante? El virus del papiloma humano. Recuerda que usted tiene vacuna. La vacuna. ¿A qué edad lo aplicas? A los 10 años. O, qué es lo mismo decir, quinto grado de primaria. Ahí lo tiene que aplicar. Y son 3 dosis. Y cubre contra 2 serotipos. El 16 y el 18. Según tu norma técnica. Pero recuerda que hay otra vacuna que es tetravalente. Que cubre 6 y 11. 16 y 18. ¿Ya? 51. ¿Con cuánto al volumen urinario de vejiga ocurre la primera sensación visional? Bueno, vamos a quedar en clave 150. Pregunta directa. 52. Mujer tiene 5 años con antecedentes de dos hermanas con histerectomizadas. Dice. Al examen presenta tumor pélvico de 20 centímetros. Sumale grandazo. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, autores. ¿Cuál es el tumor pélvico más frecuente? ¿Cuál es? Miomatosis uterina. ¿No? Recuerda que esta miomatosis uterina es el tumor pélvico más frecuente. ¿Correcto? Ok. Hay tres tipos. ¿No? ¿Cuáles son? El subseroso. ¿No? El mural. Y el submucoso. ¿No? ¿Cuál es el que te da más clínica? El submucoso. ¿Con qué? Con sangrado. Queda un sangrado cíclico. ¿Ya? Mural es el más frecuente. ¿Correcto? Muy bien. Sí. Recuerda que el tratamiento, cuando es muy grande, ¿no? Primero manejo médico. ¿Con qué? Con análogos de la GNRH. ¿Quién tenemos ahí? Al deuprolide. ¿No? Y después planteas el manejo definitivo. ¿Qué es la cirugía? ¿Ok? Muy bien. 53. Disculpen. 53. Al aparecer una hernia, se encuentra que el saco está formado por colon. Lo dijimos. Cuando yo alguna vez hablé cirugía. Lo dije. Cuando tenemos una hernia, mira. Ahí están las partes de la hernia. Mira. Tenemos. ¿No? ¿Está? Tenemos un anillo herniario. Tenemos un saco herniario y un contenido herniario. ¿Correcto? ¿Correcto? Pero a veces, doctores, la gran mayoría de hernias tienen su saco herniario es peritoneo. La gran mayoría. Pero hay veces en las cuales, doctores, ¿no? En las cuales, el saco herniario, no, parte del saco herniario no es contenido, no es peritoneo, sino que es, está formado, ¿no? Porque todo esto es saco, por un órgano que no está cubierto por peritoneo. Que pueden ser dos opciones. O bien es la vejiga o bien es el colon. Cuando se da este caso, eso se llama deslizamiento. Hernia por deslizamiento. ¿Correcto? Entonces, ¿la clave cuál sería? Hernia deslizada. Vamos a volver a rojito, ¿ya? Oye, 54. ¿Cómo se llama la hernia que sale por el anillo inguinal superficial? Recuerda, ¿no? Acá tenemos tu sínfisis del pubis. Acá está. Está tu apófisis que estoy hablando. Tu espina, espina iliacántero superior. Tu línea alba. Acá tenemos tu músculo, que es el músculo rector del abdomen. Te ubica, ¿no? Y acá está el ligamento, vamos a ponerlo en azulito, el ligamento inguinal, ¿no? El ligamento inguinal, ¿ya? Muy bien, no te olvides, acá hay el paquete básculo nervioso, que es la vena, la arteria y el nervio, ¿no? De acá sale una arteria para arriba, formando un triángulo. ¿Qué triángulo es esto? El triángulo de Heselbach. Triángulo de Heselbach. Que tiene como piso la fascia transversalis, por si acaso, ¿ah? Tiene como piso a la fascia transversalis. Bueno, triángulo de Heselbach. Por ahí, ¿qué hernia sale? La hernia directa, directamente sale, ¿ok? En cambio, acá, por fuera de la arteria epigástrica inferior, recuerda que está la arteria epigástrica inferior, ¿no? Este es el anillo inguinal profundo. Y luego viene por acá, ¿no? El canal inguinal, por donde está el anillo inguinal superficial. ¿Por donde sale qué cosa? La hernia indirecta. Entonces, si te preguntan, por el anillo inguinal superficial que sale, la hernia inguinal indirecta, ¿ya? Volvemos a rojito. Uy, 55. Mujer de 40 años con dolor en hipocondrio derecho, morfe positivo, ya está cantado el diagnóstico, ¿no? Si dice morfe positivo, para ti, doctor, es una colesititis aguda calculosa, listo. Pared vesiculares aumentada de tamaño, ¿va con colesititis o no? Sí. Recuerda, esto lo hace por ecografía, ¿no? ¿Cuál es el examen inicial para determinar colesititis aguda? Ecografía. Si te preguntan el examen de elección, gamografía. Con ida. Gamografía con ida, ¿ya? ¿Cuáles son los signos ecográficos de otra vez que tú vas a encontrar? Aumento de la pared, más de 4 milímetros. Aumento del tamaño. Eso es más de 4 centímetros. Y, ¿qué más? También, ¿qué más? La presencia de un cálculo, ¿no? Presencia de un cálculo. Muy bien. Muy bien. Esta, según la patología que tiene, o sea, una colesititis aguda calculosa a tu paciente, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Una obstrucción del cístico por un cálculo. La 56. La 56. Un agricultor fue encontrado por su familia con pupilas. Bueno, no dicen. Lo más probable es que esto sean midriáticas, ¿ya? Midriáticas. Eufórico y piel seca. ¿Cuál es la causa más probable de la intoxicación? Bueno, no va con cocaína, no va con heroína, ni con marihuana. El mismo contexto del paciente, te lo dicen. Agricultor. Probablemente sea de la sierra. Y en la sierra tienen ciertas costumbres en las cuales se han preparado o toman ciertos preparados para... como alucinógenos, ¿no? ¿Quiénes tenemos ahí? A la ayahuasca. ¿Correcto? A la ayahuasca. ¿Ya? Muy bien. 57. 10 años con secreción mucupurulenta, el examen, conjuntiva hiperhémica, secreción aguda, ¿cuál es la causa más probable? Bueno, si dicen mucupurulento, doctores, eso no va a ser viral, eso no va a ser micótico, sino que bacteriano, ¿no? Que vas a dar antibióticos, ¿no? Ophthalmológicos, una gota, no te olvides, cada 4 horas, ¿ya? Y luego lo pasas cada 6 horas, ¿ok? ¿Por cuánto? Por 5 días. Muy bien, conjuntivitis bacteriana. Y en niños, una causa de conjuntivitis frecuente, doctores, es el estetococo. Estetococo neumoníae. 58. Para los 55 años con hiperhémica arterial, presenta desde hace 5 horas déficit motor del miembro superior derecho, probablemente causado por hiperhémica arterial. Al examen neurológico, ahorita, ya no tiene alteración. Ah, es un evento que pasó, ¿no? Ahí está desencadenante y pasó desapercibido. Luego, o se mejoró. Rápidamente, menos de 24 horas clásicamente. ¿Cómo se llama eso? Un trastorno isquémico agudo, ¿no? ¿No? Transitorio. Un isquemia aguda transitorio. Es un tía. Muy bien. 59. Nadador que presenta dolor en oído con flogosis en conducto auditivo externo. Nadador con inflamación o sino de flogosis en conducto auditivo externo. Eso es la otitis del nadador. Conocido como otitis, ¿no? Otitis externa, ¿no? Aguda, difusa. ¿Y cuál es la causa más frecuente de otitis externa aguda, difusa? Pseudomona originosa. ¿Y el manejo inicial, cuál es? Tópico. Y acá no está preguntando inapropiado. Lo más probablemente es que pregunten apropiado. Y el tratamiento es tópico. ¿Ya? 60. Paciente varón que presenta fisura anal en región posterior. Excelente. ¿Por qué? Porque la fisura anal más frecuente, ¿cuál es? Posterior. Recuerda que las fisuras anales de otra vez pueden ser anterior, posterior o lateral. Lo más frecuente es posterior. ¿Ya? Lo más frecuente. Anterior, lo menos frecuente. Y lo lateral, lo raro. Y cuando tiene raro, piensas en Perú, en tuberculosis. Piensas en cáncer. Piensas en colitis sucerativa. En Crohn. ¿Ya? En esas cuatro cosas puede pensar en la rara. Muy bien. Para que tú marques fisura anal, en otro caso clínico, por ejemplo, te tiene que decir la clínica. ¿Cuál es la clínica? Dolor a la defecación. No te olvides. Dolor a la defecación. ¿Ya? ¿Y el manejo cuál es? Si es una leve, bueno, tranquilamente puede utilizar pomaditas, analgésicos y de repente hacer que las heces no se pongan duras. Ablandar las heces. ¿No? Si te dicen, doctores, no, doctor, sabe que esto es una fisura anal crónica. Allá, hay tratamiento diferente. ¿Y cuál es? Efinterotomía. Efinterotomía lateral interna. Interna porque corto el esfinter anal interno. Lateral porque corto a los lados. Y efinterotomía porque es el procedimiento. 61. Paciente de 70 años que de hace 10 años presenta disnia progresiva, dice. Hace 10 años. 70 años. Añoso, ¿ah? Refletoras, aumento de los espacios intercostales. Ah. Tiene un patrón obstructivo. Patrón obstructivo. Presenta tos escasa, poco productiva. Ah. ¿Cuál es el tema de los psicotores? ¿Un asma? Nada que ver, ¿no? No te hablan de sibilancias ni que lo ha tenido hace tiempo. Entonces, lo más probable es que esto sea un EPOC. Y dentro de ellos, ¿cuál es la causa más frecuente? No te olvides el tabaquismo, ¿no? Tabaquismo. ¿Ya? Recuerda que hay dos tipos de EPOC. ¿Cuáles son? El enfisematoso. También conocido como tipo A. Y el bronquítico. También conocido como tipo B. ¿Ya? Este es un... Clínicamente es un flaco. Flaquito. Bronquítico es un gordito. Escupidor crónico también lo llaman. Al flaquito le conocen como el soplador rosado. ¿Ya? 62. Paciente de 8 años que presenta varicela, dice. Al sexto día en la enfermedad presenta fiebre y exasferlación de la piel. Presión bajísima. No mejora con hidratación. Doctor, ¿es una simple varicela? No. Y hay algo más en este paciente. Se ha probablemente sobreinfectado con un estafilococo. ¿Correcto? Y como presenta desfacelación de la piel. Apoya mi diagnóstico. ¿No? Entonces, ¿yo qué estaré pensado en este paciente? Que luce mal. Y está haciendo un síndrome. ¿No? Estafilocosico. ¿No? De piel. Escaldada. ¿No? Por la desfacelación. Síndrome de estafilococo y de escaldada. ¿Correcto? ¿Qué tenemos ahí metido? El estafilococo aureus. ¿Por qué? Porque este tiene unas toxinas conocidas como exfo. Disculpame. Efo. Leotoxinas. Leotoxinas. A y B. ¿Correcto? Muy bien. Y como tiene un compromiso sistémico. Pues se está haciendo además un shock estafilocosico. 63. Lactante de 6 meses que presenta rinoré y tos. ¿Ya? Un cuadro catarral. Mira. Primero un cuadro catarral. Un día después del presente estridor. Ah, doctor. Estridor. Cuando tú escuches la palabra estridor o leas un caso clínico de pediatría con estridor. ¿No? Tienes que pensar en 5 patologías, doctores. Por favor. 5 patologías. ¿Ya? Lo primero, laringomalacia. ¿Ya? Laringomalacia. Lo otro, grup viral. Lo otro, grup espasmódico. Lo otro, laringotraqueitis bacteriano. Y lo otro, epilotritis. A ver. ¿Cuándo vas a marcar cada uno de ellos? La laringomalacia te va a decir que el estridor lo tiene desde recién nacido. ¿Ya? No te lo dije. La laringomalacia le falta madurar. Entonces, por lo tanto, espera que madure nada más hasta los 18 meses. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué hago el doctor entonces? Observación nada más. Se lo suele solo. Recuerda que aumenta con el llanto. Aumenta con la lactancia. Aumenta con el supino. Y mejora con el prono. El grup viral. Primero cuadro catarral te van a decir. Y después viene el estridor. ¿Quién lo causa? Esa es la clínica. ¿Cuál es la etiología, doctores? Para influenza. Tipo 1, 2 y 3. Más frecuente tipo 1, más severo tipo 3. Grup espasmódico. Te van a decir que comienza en la noche. Mamá se asusta, lo lleva a emergencia y se resolvió el cuadro. Llega la emergencia. Después está resuelto. La rincotraquitis bacteriana te va a decir que primero tuvo un crup viral. ¿No? O verdadero. Y después aumenta el estridor. Hay fiebre bacteriana. ¿Quién está metido ahí? ¿No? Una bacteria, pues. Manejo antibiótico, definitivamente. Doctor, ¿y cuándo voy a marcar epilotitis? Cuando el paciente luce mal, luce grave, luce tóxico, respiración jadeante. ¿Correcto? Lengua afuera, vapeando. Contraindicado. No te olvides, en el pilotitis, utilizar baja lengua. Si le vas a pedir una rafía, pide rafía de cuello, lateral, para ver el signo de dedo de guante. Muy bien. ¿Este paciente qué antiguo se atiende? Tiene moquitos estornudos, o sea, un cuadro catarral, y que después hace estridor. Ah, doctor, ¿qué es eso? Usted dijo que es un crup viral. ¿Y cuál es el tratamiento de crup viral, doctor? Es de exametasona corticoide. Y si fuera severo, nebulización con adrenalina. ¿En qué células maduran separmatozoides? Bueno, ¿en qué células maduran separmatozoides? Esta pregunta está rara, ¿no? Yo entiendo esta pregunta como que te quieren decir, ¿estos separmatozoides de qué se valen, o quién los ayuda para su desarrollo? Las células de Sosten, que son las células de Sertoli, ¿no? Muy bien. Recuerda que las células de Leidy están estimuladas por la LH, en cambio de Sertoli por la FSH, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Barón de 65 años, 20, disculpa, barón de 25 años que hace dos meses presenta úlcera genital indolora. Luego se presenta, bueno, luego presentó lesiones mismas características. La úlcera de Cicurosis con crema, dice, actualmente asintomático. ¿De qué estamos hablando, doctor? Recuerda, úlceres genitales, primer puesto, úlceres genitales, herpes. Luego piensa en quién, doctor. Luego vas a pensar en chancro. Chancro, chancro duro o chancro verdadero. Luego en chancroide. El herpes causado por el virus herpes tipo 2. Herpes simple tipo 2 o virus herpes humano tipo 2. Chancro, treponema palidum, o sea, sífilis. Y chancroide, a hemófilos ducreide. O chancro blando también le llaman. ¿Cómo es la clínica del chancro? Es un bordes elevados, generalmente es único, ¿correcto? No doloroso y no secreciones. Todo lo contrario es el chancroide. El chancroide puede ser varios, bordes mal definidos. ¿Qué más? Que puede tener secreciones. Entonces, este paciente, ¿qué estamos pensando? En sífilis, ¿no? Por lo tanto, ¿qué le explicaremos? Estudio de sífilis. Diagnóstico, o mejor dicho tratamiento, tenemos que tratar a este paciente. ¿Qué le vamos a dar? Penicilina pensatínica, 2.4 millones. Muy bien. 66. Si un lactante hiponatrémico se le corrige rápidamente, recuerda que la hiponatremia se define como un sodio menor de 135. Y severo se dice cuando es menor de 120. Y cuando es menor de 120 recién aparece la clínica, que es clínica neurológica. ¿Ya? Y te pregunta, ¿a partir de qué valor aparece la clínica de hiponatremia? Menor de 120, es decir, severo. Y para corregir una hiponatremia tenemos que utilizar la corrección, ¿no es así? Que es el sodio deseado, ¿no? Sodio deseado menos el sodio real del paciente, ¿no? Por el volumen sobre el sodio deseado, o sodio real, disculpame, por el peso del paciente, peso del paciente, ¿ya? Por el peso del paciente, ¿correcto? Por 0.6, no te olvides. Sobre el sodio deseado menos el sodio real, sobre el sodio deseado por el peso, por 0.6. Ese es el déficit de sodio. ¿Ya? Bueno, cuando corriges esto no puedes corregir más de 0.5 miligramos por hora. No puedes. ¿Correcto? No puedes corregir más de 0.5 por hora. No puedes corregir más de 12.5 por hora. Disculpame, por día. No puedes hacer esto. ¿Correcto? O sea, no puedes aumentar más de estos valores. Cuando tú aumentas más de eso, ¿qué puede generar? Mielinosis pontina. ¿Ya? 67. ¿Dónde se encuentra el centro de la respiración? Bueno, bulbo rasquillo. 68. ¿Qué había mujer que había discutido con su pareja? Llega a emergencia con broncorrea, fasciculaciones en la cara. Broncorrea, fasciculaciones, miosis. De repente, sucrépitos o sibilancias. Babeo. ¿No? ¿Con qué va eso, doctores? ¿Con qué? Con intoxicación por órgano fosforados. ¿Correcto? Es decir, intoxicación por inhibidores de la colinesterasa. ¿Correcto? Inhibidores de la colinesterasa. ¿Ok? Que pueden ser órganos fosforados o que pueden ser carbamatos. Órganos fosforados, no te olvides, los pesticidas. ¿No? Carbamatos, el famoso campeón, los raticidas. ¿Ya? 69. ¿Para dónde que luego es...? Ah, y el antídoto, no te olvides que es la atropina. Atropina. No te olvides los signos de intoxicación de atropina. Los signos de atropinización. Que es, loco como una cabra. ¿No? ¿Qué más? Caliente como una plancha, para que te acuerdes. Caliente como una plancha. Rojo como un tomate. Hace midriasis. ¿Y qué más? Loco como una pan, caliente como una plancha. Loco como una cabra, tomate y midriasis. ¿No? Ah, y seco como una pasa. ¿No? Son los signos de atropinización, por si acaso. 69. Barónica, luego de sufrir accidente de tránsito, presenta hipersonalidad, disnia, timpanismo, imitario derecho, presión baja. ¿Cuál es la medida inmediata para tomar y usted? ¿Qué tiene el paciente? Diagnóstico. Neumotórax. Obviamente traumático. Recuerda que los neumotórax más frecuentes son los espontáneos. Después vienen los secundarios, que son los traumáticos. ¿Ya? Primer puesto espontáneo, no te olvides. Bueno, ¿qué es lo primero acá? Como es algo agudo, que está haciendo descompensación en el paciente, tenemos que retirar rápidamente el aire. ¿Inserción de una aguja gruesa en el espacio intercós? Dale. 70. Barón de 20 años en tratamiento con síndrome, disculpame, con broncodilatoria de acción corta, corticoides, inhalados, presenta síntomas nocturnos. ¿Qué fármaco le añadiría en el tratamiento? Bueno, no añadiría nada, sino quitaría la acción corta, ¿no? O lo dejaría para eventos agudos y le daría una reacción prolongada. Por ejemplo, formoterol. Más el corticoide inhalado. ¿No? 71. Mujer que cuida de emergencia ginecológica por flujo color grisáceo. Médico, yo. Y le tomo una muestra de secreción. Test de amina positivo. Listo, doctores. Si tomo una muestra de secreción y salió una célula clave. Célula clube. Célula clave. Test de amina positivo. ¿De quién estamos hablando? De vaginosis bacteriana causada por la gardenera vaginalis. ¿Correcto? Es causa de parto pretérmino. No te olvides. Causa de parto pretérmino. El tratamiento. Metronidazol. ¿Ya? 72. Niño de 8 años que es molestado por sus compañeros en el colegio. Presenta neurosis y pesadillas frecuentes. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay violencia escolar y pasa a la psiquiatría. 73. Chofer de 40 años que cuando defeca presenta masa debe ser, ¿no? Masa. Que protruye y sangra. Necesita ir reintroducido manualmente. ¿Qué grado de...? Esto es un hemorroide, ¿no? ¿Qué grado es? Recuerda que hay cuatro hemorroides. Grado 1, 2, 3 y 4. Grado 1, nada, ¿no? No se palpa nada. Solo síntomas, nada más. ¿Ya? Molestias, dolor, fastidio, sangradito, etc. Recuerda que los hemorroides son las causas más fuertes de hemorragia digestiva baja. Grado 2. Protruye, pero regresa solo. Grado 3. Protruye, pero para regresar tengo que utilizar el dedo. Dedito. Y esta protruye, pero no regresa. Grado 1, grado 2, manejo médico. Grado 3 y grado 4, manejo quirúrgico. ¿Ya? Y entonces cuando tiene paquetes de tres hemorroides dilatados, ¿qué van a ser? Quirúrgico. ¿Y cuál es el tratamiento acá? Hemorrhidectomía. Milligan. Morgan, ¿no? Milligan Morgan, ese procedimiento. 74. Pasión de mujeres de 25 años que acude a emergencia por dolor abdominal de 12 horas. Que inicia en epigastro y se localiza en fósilaca derecha. Además, refiere a anorexia y sensación de azotérmica. Ya hemos hablado. Maburn y positivo. ¿Qué es esto, doctores? Es una apendicitis aguda. Tratamiento quirúrgico. 75. Niño con talla baja para la edad. Talla para la edad. Dice que está baja. Tiene el cabello quebradizo. Presenta edema generalizado. Listo. Hasta acá, doctores, puede ser un marasmo. Pero como me dice edema, esto es un huachorco. Recuerda que el huachorco es típico de mayor de 2 años. También se le conoce como el desnutrido húmedo. Y el problema es que no come proteínas. No tiene proteínas. Solo come carbohidratos. ¿Correcto? Hay una clínica típica, la dermatosis pelagroide, por deficiencia de niacina o vitamina B3. En cambio, el marasmo es típico de menor de 2 años. Él no come nada. No come nada. Literalmente. ¿Correcto? Le falta todo. Es piel y hueso. O sea, ¿qué no tiene? No tiene tejido celulaceo cutáneo ni músculo. ¿Ya? 76. Neonato se le realiza prueba en la cual se hinca el talón de pie con un aguja y se colota cuatro gotitas en un papel especial. ¿Eso cómo se llama? Screening de enfermedad metabólicas. O sea, una enfermedad congénita prevenible. Vas a buscar. 77. Una niña puede hacer un torre de nueve cubos, puede decir tres palabras, subescalente de palabras y juega con otros niños. ¿Eso qué es? Eso se da a los 2 y 3 años. 24 meses. ¿Correcto? No te olvides de los sitios de desarrollo. Control cefálico, 3 meses. Control torácico, 6 meses. Camina con apoyo o sin apoyo, pero ya está caminando, 12 meses. Otra cosa que quiero que te acuerdes. Inicia pinza a los 9 meses. Pinza completa a los 12 meses. La hering... Eh, disculpa. A ver. Ya. La jeringonza. Jeringonza. Eso se da a los 15 meses. ¿Correcto? Pide ir al baño. Pide baño. El pide ir al baño a los 2 años. Va al baño solo. A los 4 años. Al baño solo, ¿ah? ¿Ok? Son algunos de los datos que debes acordarte. A los 3 años, datito. A los 3 años, maneja triciclo o pedalea triciclo. ¿Correcto? Se acuerda, se acuerda, este, 3... Dibuja círculo. Se acuerda 3 datos. ¿Qué datos, doctores? Su nombre, su edad y su sexo. ¿Ya? 78, paciente y mujer de 28 años acude por eritema malar, fotosensibilidad, anemia y Smith positivo. Ya, pues, doctores. ¿Qué es esto? Este es un lupus eritematoso sistémico. Recuerda que el anti-Smith es la prueba más específica. Si te pregunto cuál es la más sensible, es el ANA. ANA positivo. ¿Ya? Que todo el mundo lo tiene. O mejor dicho, que toda la gran mayoría de él es en un 98% de los casos lo tiene. Bueno, en este caso, el tratamiento sería iniciar el pulso de metilprenisol. Paciente y mujer de 5 años con temblor, sudoración, taglicardia y esoftanos. No te olvides de la triada de exoftalmo, ¿no? Bocio, ¿no? Y este... Mixedema, ¿no? Mixedema. Mixedema pretibial. ¿Eso con qué va? Con hipertiroidismo. ¿Y qué tipo de hipertiroidismo? Enfermedad de Graves. Base 2. ¿Correcto? Que la causa más frecuente de hipertiroidismo. Que es un problema autoinmune. ¿Cuál es el manejo? Si nos hablan de sintomatología, lo primero sería propranolol. Recuerden que el metilmazol es un antitiroideo, ¿no? 80. Lugar más frecuente de sangrado en pacientes cirróticos. Obviamente, si estamos hablando de pacientes cirróticos, este paciente está predispuesto a generar varices esofágicas. Y eso se da en la tercio distal o parte distal en la unión con el estómago, ¿no? Unión gastroesofágica. ¿Ya? Varices esofágicas. Que es una causa de hemorragia digestiva alta, ¿no? Si me preguntan, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? Pues la principal causa, ¿cuál es? Úlcera péptica. Dentro de ello, la úlcera adrenal y después la úlcera gástrica, ¿no? La causa más frecuente de cirróticos, no te olvides, alcohólica y poshepatítica, poshepatitis, ¿no? Que tenemos ahí el más cancerígeno, el más cirrótico, hepatitis C, pero el más frecuente, hepatitis B. 81. La mano en garra, no te olvides, mano en garra. Eso es cubital, afectación cubital. Te dice mano del predicador, eso es mediano. Y te dice mano caída, mano caída. Eso es radial. ¿Cuál es la clave? La seco, y tal. Paciente de 5 años, hace 7 días, presenta faringomigalitis. Disculpa, hace 7 días. Actualmente presenta hematuria y pérdida de la proteína más de 500 mg por día. O sea, su paciente que está haciendo proteinuria, pero no a rangos nefróticos. Va con hematuria, un poco más te van a decir también que tiene hipertensión arterial, que tiene edemas. Eso es un síndrome nefrítico. Y la causa más frecuente de síndrome nefrítico en pediatría, glomerulonefritis posinfecciosa. Y la causa más frecuente de la glomerulonefritis, la hipertensión arterial. Está bien. 84, llega a consulta un lactante 18 días, buen estado general, dicen. Que recibe solo leche materna y al examen de ictericia, nada más. Monosintomático y con toma muy en la leche, buen peso. Después de la primera semana, lo hemos dicho. ¿Cuál sería? Ictericia por leche materna, también conocido como síndrome de ARIAS. El manejo. Suspender lactancia materna por dos días. Y en medio de eso, ¿qué le damos? Fórmula maternizada. 85, ¿cuál es el antituberculoso que está condicado en la gestante? En realidad, en la gestación se puede dar los cuatro de la primera, un primer grupo de primera línea, ¿no? Que es, o sea, cia, reformicina, taputolipricinamida. Pero hay medicamentos que no se pueden dar en lo que es gestantes, que es la estereotomicina, ¿no? Que es un medicamento de primer grupo. La canamicina. La amicacina. La capriomicina. Que son del segundo grupo, ¿no? Y las fluoroquinolones. ¿Correcto? Estas no se dan en la gestación. Entonces, para mí no habría clave acá. ¿Ya? Por si pasa. ¿Cuál es el mejor examen para el diagnóstico de taponamiento cardíaco? Ecocardiograma. Recuerda la triada de Beck, ¿no? ¿Cuál es la triada de Beck? Hipotensión, ¿no? Hipotensión arterial. Diminución de ruidos cardíacos. No es que disminuye la frecuencia, sino ruidos cardíacos, ¿no? Y injuguitación yugular, ¿no? La triada de Beck. 87. En la práctica de ginecognitia, ¿cuál es la medida que reduce el mal a las infecciones? Imagino si se refiere a las cesáreas. Lavado de manos. 88. Gestante de 24 semanas que sufre accidente de tránsito, presenta dolor intenso en el abdomen y escaso sangrado rojo vinoso. Recuerda, gestante. Primera mitad y segunda mitad. ¿Ya? Del embarazo. Gestante consangrado, obviamente, ¿no? Gestante consangrado. Primera mitad, primer puesto, aborto. Segundo puesto, embarazo ectópico. Tercer puesto, mola. En cambio, en la segunda mitad, tenemos ahí desprendimiento prematuro de placenta. Placenta previa. Y de repente, este... No sé, malformaciones uterinas. De repente, inserción velamentosa alterada, que es la basa previa. ¿No? Basa previa. ¿No? ¿Qué entendemos acá entonces? Si te dicen sangrado indoloro. Disculpenme, sangrado doloroso. Con dolor. Rojo vinoso. Eso es DPP. Si te dicen no dolor. Y rojo, rutilante. Eso es DPP. Placenta previa. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Desprendimiento prematuro de placenta. 89. Gestante de 26 semanas con antecedentes de pérdida en primer trimestre. Si han tenido antecedentes de aborto, ¿no? Placenta de pérdida de líquido amniótico. Ahora también, a las 26 semanas, mira. Bueno, latidos cardíacos fetales presentes todavía sin cambio cervical. ¿Y cuál es el diagnóstico más probable en este paciente? Justo en esta semana se da eso. Que ya generó abortos. Incompetencia cervical. Si es que habría que manejarlo, ¿con qué lo manejamos? Cerclaje. ¿No? Se da antes de las 20 semanas, idealmente. Bueno. Primero o segundo trimestre lo puedes hacer. Primer o segundo trimestre. Cerclaje. 90. Diabético de larga data presenta orina espumosa al examen. EDM en miembros inferiores. Proteinura en 24 horas. Con 10 gramos. Mira, proteinura evidente. Además, hiperlepidemia. ¿Qué está haciendo el paciente? Está haciendo un síndrome nefrótico. Está haciendo una nefropatía diabética. ¿No? Nefropatía diabética. ¿Correcto? Si te preguntan, acá sería nefrótico, ¿no? Nefrótico. ¿Ya? Si te preguntan, ¿cuál es la primera evidencia anatomopatológica o la primera alteración en el riñón de un paciente con nefropatía diabética? No te olvides. Era hiperfiltración glomerular. ¿Correcto? Hiperfiltración glomerular. Después de eso, recién viene la microproteinuria. Que primero es intermitente y luego establecida. 91. Mujer 53 años con dolor articular simétrico en interfarangica proximales. Proximales, ¿ah? Regidemia tutina más de una hora. FR negativo. Está bien, pero tiene anticuerpo anticiturinado. Recuerda que el anticuerpo anticiturinado aparece primero antes que el FR. ¿Y eso para qué es positivo? Para artritis reumatoidea. Recuerda que el manejo de la artritis reumatoidea primero es analgésicos. Y de la par corticoides pero a baja dosis. Predisona 5 miligramos, 10 miligramos, por ejemplo. Después de eso viene el metrotexate. Después de los farmes clásicos. Los farmes clásicos. Después que vienen los inmunosupresores. Después viene la terapia biológica. Correcto. 92. Paciente que juega de emergencia sangrado con atención de parto domiciliario. Al examen útero sobre cicatriz umbilical. Se intenta extraer placenta sin éxito, dice. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Oye, si te dicen que la placenta todavía está ahí presente, algo ha pasado. Hay persistencia de partes placentarias. ¿Por qué será? De las alternativas cualquiera que sea. Placenta creta. O sea, en este caso lo más probable es que el paciente haya tenido una placenta creta. Y es por eso que no ha sido eliminado completamente. Y eso pues lo ha llevado a que cause sangrado. Recuerda que la acreta. ¿No? Eso va con. Simplemente es una adherencia anormal de la placenta. Si te hubieran dicho increta. No simplemente es una adherencia anormal. Sino que ahora ¿dónde llega? Llega a miometrio. ¿No? Y te digo que es percreta. Eso que pasa el miometrio. Pasa la cerosa. Y lleva a otros órganos. Pasa la cerosa. ¿No? Afecta otros órganos. Por ejemplo, vejiga. 93. Se atiende a un unípara con alupramiento dirigido. Al examen útero contraído de cicatriz umbilical. O sea, no es atonia uterina. Porque recuerda que la causa más frecuente de hemorragia posparto. ¿No? Que define esto como parto vaginal mayor de 500 mililitros de pérdida. Y el parto procesal es más de un litro. ¿No? No es la definición de parto o hemorragia posparto. La principal causa es atonia uterina. ¿No? Después ya tenemos que buscar otras causas. Por ejemplo, retención de membranas fetales. No disculpe, retención de placenta. ¿No? Lesiones en el canal del parto, etc. Si a mí me dicen que no tiene eso. Pues yo tengo que ver que pueda tener de repente una lesión del canal del parto. 94. Para los de 5 años antecedentes de gastrectomía total por cáncer de estómago. ¿Cuál es la complicación más frecuente que puede presentar a largo plazo? Si se ha gastrectomizado, doctores. ¿Qué tipo de anemia puede generar a largo plazo? ¿No? Recuerda que las células parietales. ¿No? Las células principales son las que tienen el estómago. Las parietales te desbotan ácido clorhídrico. ¿No? Ácido clorhídrico y factor intrínseco. ¿No? En cambio, las células principales te van a botar el pepsinógeno. Bueno. Si no hay células parietales, no hay factor incídrico. Por lo tanto, no se va a poder absorber el factor extrínseco que viene a ser la vitamina B12. Por lo tanto, te lleva a anemia megaloblástica. Megaloblástica. Definida está por un BCM macrocítica mayor de 100. ¿No? Mayor de 100. 95. Mujeres de 60 años que presenta parestesia en miembros inferiores. Alteración de la sensibilidad posicional. ¿No? O sea, tiene inestabilidad. Tiene parestesias. Tiene inestabilidad. ¿No? ¿Con qué vitamina B12 está alterado? La vitamina B6. ¿No? Que va con parestesias. Es la piridoxina. ¿Correcto? ¿Cuándo utilizamos piridoxina? Por ejemplo, cuando utilizamos isoniazida. ¿No? Cuando tú vas a utilizar isoniazida por larga data, por ejemplo, en pacientes con VIH. ¿No? Tienes que asociarle la piridoxina. Para evitar justamente esta clínica. 96. Paciente de Cajamarca que presenta tos esporádica, cansancio, leve, paridez, hemograma, leucocinio 8500 y eusinofilia. Cuando te digan eusinofilia, doctores, eusinofilia fomentado, piensa en parásitos. ¿No? Piensa en atópico. ¿Correcto? O de repente piensa en un Schurstraus. ¿Ya? No te olvides. Anca P positivo. Con A. Eusinofilio serregado. Vasculitis Schurstraus. ¿Ok? Bueno. Dice que tiene infiltrado de ápice pulmonar. O sea, hay una afectación pulmonar que lo lleva a anemia. Cansado y leve, paridez. Anemia. Tenemos parásitos acá. Bacán. Entonces, una parasitosis. ¿Qué parásito te genera anemia y afectación pulmonar? O sea, te puede generar afectación pulmonar por el ciclo de los. ¿No? Y anemia porque es hematófago. Necátor americano. ¿Cuáles son las arterias que irrigan el tercio superior de la vagina? Recuerda. Tercio superior de vagina. Arteria uterina. Tercio medio. Tenemos ahí a la arteria vaginal. Que es rama de la arteria uterina, por ese caso. Y tercio distal. Rama de la arteria pudenda o de la hemorroidal media o inferior. La clave sería arteria uterina. Noventiocho. Recién nacido presenta distel respiratorio marcado. Timpanismo de hemitorias izquierdo. Prohibos cardíacos desplazados de hemitorias derecho. Murmullo vesicular pasa bien en hemitorias derecho. O sea, ¿qué tiene este paciente? Probablemente sea un paciente recién nacido que ha tenido asfixia. Y le han tenido que dar ventilación a presión positiva. PPP. Y una complicación de eso es el parotrauma. Que le puede generar neumotórax. Noventa y nueve. Niño con deshidratación leve. ¿No? Niño con deshidratación leve. Moderada. Distensión abdominal. ¿Cuál es el problema que combina? No me da mucha información en este caso. Pero cuando tenemos un paciente con distensión abdominal. Eso no necesariamente es un hígado metabólico. Por lo tanto, yo tengo que probar tolerancia oral. Cien. ¿Cuál de los siete fármacos es la mejor combinación anticeudomónicos? Bueno, salte a la vista, ¿no? Que son los... A ver, discúlpame. Aminolucócidos. Y los carbapenel, que son beta-lactámicos, ¿no? Otro beta-lactámico, por ejemplo, una cefaloporina, que es la septacidina. Que es anticeudomónico, ¿no? Y bueno, los aminolucócidos de base son anticeudomónicos también. 101, mujer de 25 años que en una fiesta tiene relaciones sexuales con su pareja eventual sin protección. 20 días, 20 de noviembre. Regen cataminal, regular, 28-3. Y fur, el 7 de noviembre. A ver, si el 6 de noviembre es su fecha última regla, ¿no? Y ella es regular, o sea, dura 28 días su regla, ¿no? En el día 14, o sea, 6 más 14, el día 20 arreglado, ¿no? Doctor, ¿y cómo sabe que...? Disculpame, ha ovulado. ¿Por qué sabe que el día 20 ha ovulado? Porque yo sé, ¿no? Que la segunda fase del ciclo menstrual dura siempre 14 días. Entonces, si es 28, 14, hace casi 14 también. 6 más 14, 20. O sea, en el día 20 ha ovulado. Mira, qué salada. El 20 de noviembre ha tenido relaciones. Pero lo más probable es que el paciente haya quedado embarazada. Por lo tanto, ahora estamos en el día 25. 20 a 25 ha pasado 5 días nomás. Por lo tanto, ¿le vas a pedir HSG? Nada, porque recuerda que el HSG se da después de la implantación. ¿Correcto? Tienes que esperar que se implante, entonces. ¿Cuál sería la mejor clave? ¿No? Dosar BSG o beta-HSG después de una semana. Espera que se comience a formar. Y por último, autores, 102. ¿Cuál de los siguientes no es una acción de la inmunoglobulina? ¿No? La obsonización sí, la destrucción no. ¿Ok? Muy bien, autores. Quienes ha hablado son el doctor John Ortiz. Y bueno, espero que les haya gustado. Y les sirve bastante esto para su examen de salud 2016. La resolución del ENAM 2016. Cumplimos lo prometido, autores. Un gusto.